En total solo esa semana gastamos Hola amigos bienvenidos a nuestro canal Si esta es la primera vez que nos ven te comento que mi nombre es Dani Bienvenidos a una nueva Vox Aventura El día de hoy amigos quiero que me acompañen a que continuemos con las actualizaciones De como va ahorita la construcción de la casa que le estamos haciendo a mis papás Junto pues con Adita Ahí para los que no han visto el video anterior Por ahí les daba una pequeña reseña de por qué, qué es lo que sucede, etc Así que si no lo han visto se lo voy a dejar por aquí o por aquí en algún lado Para que lo vayan a ver Y hoy les quiero mostrar cómo está quedando esta casita Que todavía obviamente se está comenzando Por el momento lo que hemos hecho pues es empezar a limpiar A preparar todo el lugar, a preparar el terreno Y pues como ya pasaron un par de semanas Entonces por ahí ya ha habido un poquito de avance Así que vénganse, acompáñenos que este día vamos a ver cómo va el progreso De la casita que le estamos construyendo a mis papás Bueno miren, por ahorita les quiero mostrar Porque aquí mi papá como puede Ya ha comenzado a desmantelar, a quitar prácticamente la champita Aquí ya quitó todas las láminas que estaban aquí en esta zona Para los que se acuerdan, el del video anterior Y pues todavía está parte ahí del techo Pero ya quitó esta otra parte también Aquí adentro que era la zona donde estaba durmiendo mi mamá También ya está despejadito Y aquí donde era que dormía mi papá también ya está despejado Así que por ahorita quiero que vean ya con un poco más de claridad Con un poco más de detalle como era todo esto Ya estas láminas, esos palos que ven ahí Pues sinceramente ya eso ya no servía Eso estaba casi que a punto de caerles amigos Y pues feo verdad, feo que eso estaba así Como les decía en el video anterior Cuando se dio lo de los terremotos Pues lastimosamente perdimos la casa que mi abuela había construido Que era una casa de adobe Era una casa prácticamente parte de adobe Parte de palos, parte de palma de coco O carpetas o cosas así Y construyeron esta vivienda temporal Que desafortunadamente pues de temporal Pasó a tener ya más de 20 años de estar ahí En esta zona incluso yo viví también Parte de mi adolescencia Porque pues desde el 2000 hasta como eso del 2005 Sí, 2005 estuve viviendo ahí Luego pues un par de años más Y la verdad que así las cosas Sigamos viendo aquí ahorita Cómo está la casita Vénganse Sigamos por este recorrido Porque les quiero mostrar la zona aquí Esta zona que ven aquí es donde yo dormía Aquí es donde yo vivía prácticamente Aquí es donde yo estaba Y toda esta parte de aquí atrás Ahí está pues el servicio sanitario de fosa Y otras cuestiones por ahí Que sinceramente estaba más como casi que No de basurero pues Pero sí de depósito vamos a decir así De depósito de muchas personas Que llegaban a dejar cosas ahí Y aquí el espacio Vean ustedes Es amplio Era bastante amplio Pero pues lastimosamente No era un espacio digno No era un espacio correcto No era un espacio que Nosotros O mis papás mejor dicho Adecuado para que ellos Pudieran Pudieran vivir Vamos a ver por aquí Puesta girar un poquito Con la cámara Eh por ahí está mi papá Ya estadita Quiero mostrarles aquí afuera también Porque esta es como la entrada La entradita aquí de la calle Y esta es ya la casita La champita Por aquí si ustedes se fijan Pues todo construido completamente de lámina Todo construido así de De materiales no tan apropiados Entonces esta era la casita Esta era la casita que mis papás En la que ellos estaban viviendo Ya completamente destruida Bueno casi veas construida Como lo vimos en el video En la semana Las personas que estaban trabajando ahí Pues me comentaban Que en efecto Cuando ellos comenzaron A desmantelar todo A quitar todo Pues vieron que eso no era Un lugar apropiado para vivir Era un lugar bastante complicado Así que pues Que bueno que ya lo quitaron Pero ellos comenzaron a trabajar Luego de quitarlos No tengo imágenes De cuando estaban cortando Porque lo hicieron durante la semana Y pues en ese momento No pude No pude ir a grabar Pero si tengo imágenes De cuando ya comenzaron A hacer las bases Hacer las fundaciones Para la casita Así que vengan Se acompáñenme a ver Estas imágenes Les comento Que una de las primeras cosas Que comenzamos a comprar Fue el bloque Y el hierro Porque una vez Se comenzaron a trabajar Ya en las fundaciones En los cimientos De todo esto Pues ya era necesario Y ya era importante Que se pudiera tener La estructura Para hacer las bases Para hacer la fundación Que como esta es una Una zona De tierra de barro Que es una tierra Bastante sólida Bastante fuerte Entonces No es necesario Que vaya demasiado profundo Aunque si lleva profundidad El bloque que compré Les comento Que es un bloque Le llaman bloque de 12 Y pues bueno Es de buena calidad Es bastante gruesecito No se ve poroso Y se siente bastante sólido Así que pues Creo que buena Buena compra La que se hizo por ahí Les decía Que lo de la fundación Lo de las bases Pues va A la profundidad Acorde al nivel También del terreno Porque hay una zona Que es más profunda Que la otra O más alta Mejor dicho Que la otra Tiene que ir más profundo Y en la otra Es un poquito más No tan elevado Así que pues Para nivelar Ahí va No tan profundo En una Pero en la otra Sí Este es un espacio Pequeño De 6 metros Por 6 metros Cuadradito La idea es que En aquella zona De ahí Ahí esté Todo lo tiene que ver Con La sala Un pequeño Comedorcito Y cocina Aquí Y toda esta zona Aquí Sería la zona Que se va a ocupar Para Por el momento Un solo cuarto Para mis papás Que tengan suficiente espacio Ahí Y Ya después Más adelante Pues ahí vemos Cómo se adapta Pero Ahorita Solo será uno solo Y todo esto Y todo esto Así que primero Dios Está a hacer una obra Que Llega unos meses Vamos a ver Lista Y terminada Parte de la razón Por la cual estoy Haciendo estos videos Amigos Es para que ustedes También sepan Y conozcan un poquito Cuánto se gasta Al construir una casa Aquí en El Salvador Cuánto vale Cuál es el costo De construir una vivienda En este país Es una inversión Bastante grande Que vale la pena Pues primero Tenerla documentada Y segundo Que ustedes También sepan Un poquito Yo por aquí Tengo mis números Les decía En estas primeras semanas Lo primerito Lo primerito Que compramos Fue Los bloques Que es El ladrillo Con el que se construye Los bloques Se compró El hierro Que se compraron Dos tipos de hierro Era la varilla De tres octavos Y la varilla De media O de un cuarto No me acuerdo Por ahí Pero es una varilla lisa Creo que es de un cuarto Y también se compró Arena Se compró Grava Y obviamente Cemento Así que Les voy a ir Más o menos Dando a conocer Porque miren Anduvimos cotizando Híjole En varios lugares Y logramos Encontrar un lugar Que nos pareció De muy buena calidad El bloque Y también Pues nos pareció El precio Adecuado Porque llegamos A un lugar Que supuestamente Era una fábrica Pero Como que el bloque No mucho me convencía Y el precio Estaba algo altito Así que Ustedes tienen que Rebuscarse amigos De verdad En esta En esta experiencia Que hemos tenido De construir esta casita Ha sido Enriquecedor Hasta decir Ya no Porque Nos ha tocado Andar de arriba Para abajo Buscando Cotizando Preguntando Llamando Y pues hasta Dar con lo mejor Porque al final Uno también debe cuidarse Economía No es que tengamos Ahí el El dinerito Para decir Eh sí Sí Écheme el aguacate A todo Bueno Les comento En la arena Y la grava Se compró Una camionada Una camionada Perdón De arena Y creo Que primero Se compraron Dos metros De grava Si no me equivoco Por ahí Dos metros cúbicos Pero en eso Amigos Nos salió Un costo Aproximado De Ciento Setenta y cinco Dólares Carísimo La camionada De arena Costó Un poco más De ochenta y cinco Dólares Y pues el resto Fue de la grava Amigos Así que El costo Bastante alto Arena y grava Para esta construcción Nos costó Ciento setenta y cinco Dólares Eso incluía La camionada De arena Que no sé Cuántos metros Serán honestamente Y luego Los dos metros De grava Mira andaba buscando Las facturas Y las cotizaciones Y aquí la tengo La tengo ya Para darle un número Más exacto Compramos Seiscientos bloques Seiscientos bloques Cada uno Nos costó Sesenta centavos Y bloque de doce Vea Y eso fue un costo De trescientos sesenta dólares Luego compramos Cien dados Cien dados De doce También Cuarenta y cuatro Centavos cada uno Y eso nos costó Cuarenta y cuatro dólares Y luego Ciento cuarenta y cinco Soleras De doce También Cada una Setenta y cinco Centavos Son caras Y eso nos costó Ciento ocho Setenta y cinco También compramos Cemento El cemento Pues Importante ¿Verdad? La bolsa De cemento Estaba En ese momento A nueve Treinta y cinco Carísima Bien carísima Se compraron Inicialmente Veinte bolsas Porque el cemento Me dijo El albañil Que pues El maestro de obra Que se iba a ir Comprando Conforme se fuera Necesitando Porque es mejor así No podíamos comprarlo Todo de un solo Porque primero Corría el riesgo De dañarse Y segundo Pues Esto va según La necesidad También ¿Verdad? Pero bueno Veinte bolsas Iniciales Nueve treinta y cinco Fueron Ciento ochenta y siete Dólares Para hacer un total De seiscientos Noventa y nueve Setenta y cinco Amigos Pum Solo en bloques Ahí va la solera El bloque El dado Y el cemento Veinte bolsas De cemento Seiscientos Noventa y nueve Setenta y cinco Otra cosa importante Que compramos En este inicio En el arranque Por decirlo así En la parte Que lo primerito Lo importante Fue lo del hierro Que les decía La varilla corrugada La varilla lisa De un cuarto Alambre de amarre Clavo corriente Clavo corriente Esa nos salió Esa nos salió Se gastó Les dije La primera cantidad Que les había comentado Los seiscientos Seiscientos Noventa y nueve Setenta y cinco Más Luego Cuatrocientos Sesenta y uno Punto Dos Vamos a hacer La La multiplicación Para ver cuánto sale Se las voy a poner Se las voy a poner Ahí ya De un solo Para que ustedes La vean Y no tengan Estar esperando Bueno amigos Solo para hacer El arranque Solo para hacer Ya el primer costo Entre la arena La grava Cemento Los bloques El hierro Y otras cositas Por ahí Nos salieron Primero les dije Seiscientos Noventa y nueve Setenta y cinco Luego Nos salieron Los cuatrocientos Sesenta y uno Doce Más ciento Setenta y cinco En total Solo esa semana Gastamos Mil Trescientos Treinta y cinco Punto Ochenta y siete Ese fue lo que nos salió En la primer semana Que estuvimos comprando Materiales Obviamente Pues hay muchos Materiales más Verdad que se van A estar comprando Y todo Pero eso fue Lo primerito Que gastamos No estoy poniendo En cuenta amigos Algo muy importante No estoy poniendo En cuenta La mano de obra Porque la mano De obra Puede variar Puede variar Bastante Ustedes tienen que Buscar siempre La mejor alternativa La mejor opción Para ustedes Por ahí Si les trabajan Mejor por obra Por obra En el país Quiere decir Que Independientemente Lo que Pues ellos Se tarden O lo que necesiten Pero le dicen Mire En tres meses Le voy a construir Toda la casa Y le voy a cobrar Tanto Por ejemplo O si les trabajan Por día Por ejemplo Y le dicen Mire Este No sé No sé cuánto Me va a tardar Pero Le voy a cobrar A tanto A tanto El día Puede ser Que se yo 30 40 50 dólares El día Por persona Trabajando Entonces Ahí va a depender Mucho de eso Y creo que Hay otra forma Que creo que es Como por Similar a por obra Pero es que Van como Cobrando por metro cuadrado Algo así No recuerdo muy bien Pero las dos más comunes Aquí en el país Son Por obra Y por día Ustedes tienen que decidir Lo mejor amigos Pero sepan que La mano de obra Es cara La mano de obra Es bastante cara Y pues Si ustedes quieren El trabajo rápido También eso puede ser Un factor Para que salga caro Así que la mano de obra No se la voy a estar poniendo Porque eso va a variar Cambia totalmente Cambia De lugar en lugar Y aunque los materiales Si cambian también Con el tiempo Pero es algo que Digamos Tienen un parámetro Un poco más claro Pero sepan que La mano de obra Puede costarles Híjole 4 mil 5 mil 6 mil dólares Dependiendo pues De lo que vayan a hacer Y del tiempo Que se vaya a trabajar Y dependiendo De la cantidad De personas Que van a estar Trabajando también Y bien amigos Espero que les haya gustado El video Esto es lo que les quería compartir Ya comenzamos Ya arrancó la obra Estos han sido Los gastos Que hemos tenido Falta todavía Bastante camino Por recorrer Pero los vamos A ir actualizando Poco a poco Trataré pues Que cada semana Iré dando una actualización Para que ustedes También sean parte De este proyecto De esta aventura De nueva Que estamos Comenzando Para que mis papás Tengan su casita Si les gustó el video Ya lo saben Téjenle un gran me gusta Y si aún no lo han hecho Les invito a que se suscriban A este canal Activando la campanita De notificaciones Suscribirse Es completamente gratis Y nos ayuda Mucho amigos También nos pueden Seguir en las redes sociales Ahí estamos en Facebook En Instagram Y en TikTok Como Volkswagen Nos vamos a ver En la próxima Mis queridos Volkswagen Vagos